Empezaré por un dato macabro. ¿Sabéis que se producen más de 500.000 homicidios en el mundo al año? Os parecerá mucho, pero existe una enfermedad responsable de la muerte de un número mayor de víctimas, el cáncer. Hola, me llamo Isabel Quintana y soy estudiante predoctoral de Lidy Bay. En nuestro laboratorio somos como la unidad científica del CSI. Tratamos al tumor de colon hereditario como si fuera un criminal. Queremos entender su modus operandi. E imaginad, si las personas somos complicadas, los tumores muchísimo más. El alcohol, el tabaco, la dieta, el ejercicio físico, factores familiares y genéticos pueden hacer del tumor algo muy malo. Y quiero destacar los factores genéticos, especialmente las mutaciones. Las muta... ¿Qué? Mutaciones. Sí, son un cambio en la secuencia del ADN de una célula. Pero espera, espera. No todos los cambios son iguales. Hay cambios beneficiosos, hay cambios neutros y hay cambios perjudiciales, como los causantes del cáncer de colon. Y mi especialidad es buscar mutaciones. Para ello, analizamos la sangre de un individuo, obtenemos su ADN, su marca de identidad. Y una vez que tenemos muchísimas moléculas de ADN, las introducimos en lo que viene siendo la Thermomix científica. Un secuenciador. Apunte científico. El secuenciador es una máquina que nos permite descifrar y leer el genoma de un individuo. Fin del apunte científico. Es entonces cuando activamos el modo rastreator. Nos dedicamos a leer, leer y releer todas las letras del genoma, hasta encontrar un cambio, una mutación, la causante del desarrollo tumoral en el colon. ¿Y pensáis que esto es fácil? Pues equivaldría a buscar una única falta de ortografía en una enciclopedia de 300 tomos. Afortunadamente, después de muchos días y noches leyendo todo el genoma, ¡Eureka! Encontramos esa mutación. Esta mutación será a partir de ahora una pista crucial para entender el modo superandi del tumor. Una vez sabemos qué causa el cáncer en cada individuo, podremos saber cómo tratarlo. Además, también nos sirve para estudiar este patrón de conducta en otros familiares cercanos. Aquellos familiares con un elevado riesgo a padecer cáncer de colon entran entonces en un programa específico de prevención y seguimiento. Como veis, se trata de un trabajo un poco tedioso. Cada tumor es un mundo y puede estar causado por diferentes mutaciones, de forma que su comportamiento varía entre individuos. ¡Queda mucho trabajo por hacer! Pero siguiendo con este tipo de investigaciones, conseguiremos descifrar el origen del cáncer de colon y así disminuirá la tasa de criminalidad de estos tumores.